Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Saray. Hermosa, cuéntame cómo te fue en ese retiro afrodita femenino de tantra y ancestralidad. ¿Cómo fue tu experiencia? Muy bien, la verdad me encantó. Sí, iba como con pena y como insegura de qué voy a hacer, qué me van a poner a hacer, pero la verdad es que me encantó. Sí, perdí mucho de mi miedo, como de que no me vean, de no hablar, cosas de ese tipo como de sexualidad y como que lo vi muy natural, me sentí en muchísima confianza, me sentí muy bien acompañada, siento que son súper profesionales, saben muchísimo, como yo les había dicho en el retiro, siento que son muy profesionales y pues me encanta que compartan todo con tanto detalle, con tanta apertura, con esa calidad de persona que son aparte, porque no es como yo soy la maestra y aquí yo digo, es como no, siente, que estás experimentando y eso está muy padre, que no es como que te machetees las cosas, sino como que las sientas, que lo experimentes y que te lleves tú como tu propio aprendizaje en base a tu experiencia, eso está súper padre, me encantó. Sí, súper bella. ¿Lo recomendarías a las chicas, a las mujeres y por qué? Claro, súper sí lo recomiendo y lo recomiendo porque te da mucha seguridad, te da mucha seguridad, te da mucha fortaleza como de demostrar lo que eres, de tener como esa, pues sí, la seguridad de ser quien eres, de que no te dé pena ni tu cuerpo ni lo que piensas, ni lo que te gusta, ni lo que no te gusta, sino que lo expresas como desde ese lugar de respeto y de amor y pues bueno, también tener la apertura de aceptarlo, así también de las otras personas, sin imponerte, sin nada, sino como compartir. Y pues sí, salí muy empoderada, siento que la energía cambió muchísimo en mí, estaba súper alegre y al siguiente día fue como, ¡Eh, la vida, me encanta todo, está súper bonito! Y pues bueno, qué padre que tengamos otra vez esa vitalidad y que con ejercicios tan fáciles de hacer podamos llegar a esos estados tan bonitos, que a veces se nos olvida, sí. Bueno Bella, muchas gracias, esperamos verte en nuestro próximo retiro. Claro que sí, muchas gracias. Gracias Bella.